Canon EOS R50 Muchos pensaréis que me va a encantar esta cámara pero ya os adelanto de que no ha sido así En este vídeo veremos por qué Vale, vamos primero a hacer un repaso de las características y especificaciones de esta cámara porque aquí donde la veis, tan chiquitilla tiene muchas cosas y tiene cosas de hermanas mayores que son mucho más caras Lo mejor que tiene esta cámara son principalmente dos cosas la calidad de imagen que tiene y el enfoque porque el enfoque es el mismo, el Dual Pixel AF versión 2 que tenemos en R7, R6, R5, etc. con detección automática de ojo, cabeza, cara y cuerpo de personas detección automática de animales, perros y gatos y vehículos que son básicamente coches y motos pero ya os digo que en general la detección de cara, ojo la velocidad del enfoque funciona realmente bien y es muy preciso por otro lado, como decía, la nitidez que nos da la calidad de las imágenes y de los vídeos es brutal para algo de este rango de precio, quiero decir tenemos un sensor de 24 megapíxeles que es el mismo que tenemos en la R10 y ya os digo que funciona realmente bien podemos llegar hasta incluso a forzar la ISO en ciertas situaciones llegando a ISO de 3200, 6400 apurando teniendo en cuenta que es un sensor APS-C de una gama de entrada bueno, de la gama de entrada más básica que tiene Canon ahora mismo esta es la cámara más pequeña, más sencilla y más barata que tiene Canon en el sistema RF o sea que en este aspecto está bastante bien y por supuesto esta cámara está concebida para tener un uso fácil un uso sencillo, un uso rápido que sea cómoda de llevar siempre en el bolso, en una mochila por el tamaño que tiene, por el peso que pesa poco más de 330 gramos lo que es el cuerpo y luego también por las ópticas que vemos incorporadas como este 18-45 que aquí sí que veo que habría estado mejor incorporar el 15-45 que traía la M50 original porque en APS-C el 15 se convierte en un 24 equivalente en full frame que entonces bloguear con un 24 sí es posible se puede hacer, sobre todo con una cámara tan pequeñita y tan ligera como esta pero con un 18 milímetros en APS-C que se convierte en un 28 más o menos en full frame se hace un poco más difícil y luego tenemos el tema de la autonomía que está bastante bien fácil que podemos estar todo el día haciendo fotos de un día de viaje no hablo todo el rato con la cámara encendida sino de ir por la mañana a un sitio hacer unas cuantas fotos luego ir a otro, hacer otras cuantas fotos entre tanto ir apagando la cámara y todo eso porque tenemos la LP-E17 que es una batería más grande que la LP-E12 que traía la M50 y es la misma batería que lleva la R8 o que lleva la R10 también así que en ese aspecto está bastante bien la RP también trae esta batería eso sí, tened en cuenta que al ser una cámara tan pequeñita la ergonomía no es tan buena como en el resto de cámaras de Canon que son más grandes y las empuñaduras, el grip son bastante más grandes y más profundos entonces aquí la mano siempre la vas a tener un poco más suelta vas a sentir que esta cámara pues se te queda un poco pequeña va a gustos pero en realidad esta cámara está diseñada está pensada para que la portabilidad sea de lo más importante así que ahí está pero bueno, tenerlo en cuenta por supuesto tenemos pantalla abatible que nos permite grabarnos modo vlog y esta pantalla se la implementan a todas las Canon que me parece la mejor pantalla que se puede implementar y el visor está bien no es una locura pero se ve bien no se ve como el de la R5 que me está grabando ahora mismo pero se ve bastante bien en cuanto al cuerpo vemos que tenemos relativamente pocos botones y un solo dial que es el de aquí arriba que esto es igual que la M50 tenemos una ranura de tarjeta SD que está aquí abajo entrada de micrófono que está muy bien eso sí no tenemos entrada de auriculares y aquí una entrada USB tipo C y micro HDMI que en este aspecto yo que he usado la cámara en distintas situaciones por ejemplo grabando una escena bastante más pro por así decirlo con pretensiones un poco más profesionales simplemente por probar no era ningún trabajo lo montamos ahí en el salón grabando con el Atomos Ninja encima el hecho de tener el puerto HDMI y el puerto USB-C aquí molesta un montón porque está en donde tú agarras la cámara y hace que sea bastante incómodo porque tienes el cable aquí si bien es cierto que cuando grabas con este tipo de accesorios usas rigs usas jaulas bueno pues yo no tengo jaula para esta cámara pero bueno decir eso que no pasa nada porque no es un uso que se le vaya a dar a esta cámara de una forma habitual pero que cuando conectas aquí el USB-C o el HDMI se hace muy incómodo agarrarla y ya realmente en cuanto al hardware me queda enseñaros el flash que es un flash manual igual que teníamos en la M50 yo jamás uso estos flashes de hecho las cámaras cuanto más profesionales son veis que se van eliminando estos flashes de ellas porque realmente no se utilizan son bueno malos el resultado que dan por así decirlo no es muy bueno es una luz muy directa que suele dejar las caras como muy planas sin relieve sin contraste y no mola mucho ahora bien vamos a ir al meollo de la cuestión como se comporta en fotografía y en vídeo en fotografía ya os adelanto que es súper bien tiene el mismo sensor que la R10 tiene un sistema de enfoque igual son muy nítidas las fotos se enfoca muy bien y en líneas generales es una cámara que es perfecta para iniciarse la fotografía es perfecta para llevarla en viajes es perfecta para aquellos por ejemplo fotógrafos que quieran tener una camarita pequeñita que poder llevarse a ciertas situaciones y tener que cargar con equipos muy grandes y en vídeo pues bueno es una cámara que es muy solvente sobre todo enfocada a la creación de contenido tenemos un modo que detecta por ejemplo cuando metemos un objeto en el encuadre delante de la cámara y enfoca al objeto en vez de intentar seguir enfocando a la cara cosa que por ejemplo mi R5C sigue haciendo que esto para muchos influencers para muchos creadores que enseña un producto habitualmente pues va a venir muy bien porque detecta que entra la mano en el plano y simplemente enfoca al objeto de la mano también permite grabación en vertical sin ningún tipo de problemas y en cuanto a calidad grabamos 4K 420 8 bit hasta 30 fotogramas por segundo y Full HD hasta 120 fotogramas por segundo ahora bien tenemos un modo que es el HDRPQ que es un modo HDR que graba 4K 420 10 bit es decir este modo HDRPQ es el modo en el que mayor calidad vamos a exprimir en la cámara eso sí nos va a dar un archivo con un espacio de color BT 2020 es un espacio de color que si lo metes al programa para editar verás que se ve todo explotado se ve los colores super mal entonces tenemos que darle clic derecho modificar interpretar metraje metraje perdón bajar abajo y darle convertir a espacio de color a Rex 709 y ya está ya estaría interpretado este metraje para un espacio de color Rex 709 que es el que usamos en todos lados en los móviles en las pantallas en el ordenador etcétera etcétera pero que sepáis que este es el modo en el que graba 10 bit y en el que podemos sacar mayor calidad de imagen pero en líneas generales ya os digo que esta cámara es muy nítida en vídeo el enfoque igual funciona muy bien y aunque no tiene estabilizador mecánico en el cuerpo sí que tiene un estabilizador digital igual que el que tienen todas las canon que funcionan muy muy bien yo recomiendo sobre todo el primer nivel el intermedio porque el otro quizá es demasiado exagerado y el hecho de poder grabar también full hd en cámaras lentas yo es algo que utilizo muchísimo el grabar en cámaras lentas con la r5c en 4k a 120 o con la r6 en full hd a 120 fotogramas por segundo ahora bien cuál es el gran problema de esta canon eos r50 básicamente es que está perdida está perdida en el sistema de cámaras de canon rf y me explico es un sistema que es increíble tenemos una bayoneta con un diámetro gigantesco de hecho cuando ves el sensor de esta cámara ves que es inmensa la bayoneta sobra espacio por todos lados pero eso hace que la estabilización de los objetivos sea mucho mejor que ópticamente estos objetivos puedan estar mucho más afinados y que nos den una calidad que sea brutal y una serie de ventajas pues que están ahí que están pensadas para cámaras full frame para las cámaras profesionales y aún así lo mantienen en esta camarita pero el precio de esta cámara es lo que a mí me desencaja que son 950 euros con el objetivo que viene incorporado que es como se la va a comprar la gran mayoría de gente pues me parece realmente que está 200 200 y pico euros por encima de lo que yo personalmente creo que debería estar ¿por qué? porque por 1000 euros 1000 y poco tenemos la R10 que es una cámara superior a esta con prestaciones de vídeo bastante superiores y realmente es muy poco dinero más para llegar a esa mejora ¿no? a esa otra cámara y si ya esperamos un poquito más ahorramos un poquito más hasta los 1400 es decir unos 450 euros más tenemos la Canon EOS R7 que ya es una cámara que le da mil vueltas en todo en todo batería calidad de imagen en vídeo podemos grabar logarítmico que con esta no podemos autonomía ergonomía estabilización en el sensor y un largo etcétera de cosas que lógicamente nos ofrece esta cámara que por ejemplo la Canon EOS R7 está de precio de locos está muy bien calidad-precio esa cámara es brutal pero esta a día de hoy en mayo de 2023 me parece que está quizá demasiado cara comparada con sus hermanas mayores así que si yo tuviera mil euros para comprarme una cámara no me compraría esta me compraría la Canon EOS R10 y si tuviera la opción de ahorrar un pelín más me iría por la Canon EOS R7 sin duda sin duda así que bueno dejadme en comentarios que os parece de todas formas os dejo en la descripción los enlaces a todos los equipos que menciono ya sabéis que si compráis desde estos enlaces que son de afiliado a mí me ayudáis muchísimo a vosotros lógicamente os cuesta lo mismo pero eso sí tenéis que aceptar las cookies que si no no lo tienen en cuenta y bueno muchísimas gracias a todos y todas las que utilicéis los enlaces para comprar porque gracias a eso pues puedo ir manteniendo y empujando el canal poco a poco por ahora yo no tengo nada más que decir sobre esta cámara es una cámara que como conjunto como producto me parece que mola muchísimo pero tiene ese hándicap del precio sobre todo teniendo las hermanas que tiene es como la hermana pequeña que lo intenta que lo intenta pero sus hermanos mayores siempre van a estar por encima pues en este caso pasa eso o al menos hasta que lancen alguna oferta y baje el precio un poco así que poco más espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias a todos y todas los que apoyáis el contenido últimamente a los miembros del canal por supuesto a los que dejáis un super thanks a los que apoyáis en los directos y a los que simplemente pues dais un like comentáis o compartís los vídeos porque de verdad que se agradece muchísimo ayuda muchísimo y motiva muchísimo a seguir espero que os haya gustado este vídeo y os veo en el próximo chao chau 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 Gracias.